Estuve en un evento de Redken, de la firma Redken y nos hicieron una demostración, Natalia Velda, de cómo hacer ondas en plan surferas y lo voy a recrear hoy para que lo veáis con los productos que nos regalaron Tengo calentando la GHD de pala ancha y he elegido esta porque ya que tengo media melena larguito pues para hacer la onda con esta Tengo el pelo recién lavado, si hacéis un pelinado de este tipo de un día para otro siempre podéis utilizar un champú en seco, yo como lo tengo recién lavado no me hace falta y de esa manera pues os da como un poquito más de volumen y textura a la raíz El de Redken se llama Pillowproof y la verdad es que de los champús en seco que he probado últimamente es de los que más me gustan De todas formas en la caja de información de este vídeo os dejaré un enlace a la web hablando de estos productos y un poco del evento, lo que aprendí y demás Cuando me he secado el pelo me he aplicado este producto que es de la línea Pillowproof Blow Dry Express Primer Es un protector térmico que además facilita el secado, digamos que reduce el tiempo de secado Entonces me lo he aplicado y me he secado el pelo así que ya llevo el protector térmico aplicado Y ahora lo que voy a hacer son unas ondas suaves con la GHD Voy a hacer tres divisiones en total y las parto a la mitad y lo he hecho hacia adelante Lo bueno de la GHD de palancha es que puedo coger mechones bastante grandes y lo que voy a hacer es ir haciendo unos hacia afuera y otros hacia adentro para que de esa manera también me cree más volumen en el pelo y sea un poco más desenfadado Cojo desde la raíz, giro solamente la plancha a la mitad y lo llevo hasta la punta Entonces es una onda muy abierta Esa la hecha hacia afuera La siguiente hacia adentro Mirad, esto que me ha pasado a mí que se me ha ido un pelo Entonces se queda como solamente un trozo la onda Hay que procurar Que lo he hecho yo mal Que se quede todo el mechón dentro de la placa Que no se nos escape nada por arriba ¿Veis? Que se quede ahí dentro de la placa Si se escapa por arriba no va a hacer la onda, claro Porque no va a pasar por la placa y se va a quedar súper raro Ahí veis, súper anchita la onda La siguiente hacia afuera y así todo De hecho en este evento es donde vi las nuevas tendencias de color Que yo creo que ya os lo conté Os lo conté en un vídeo En el vídeo que os conté la primera vez el tema del cambio de color de pelo Os puse la foto de la chica que me había gustado a mí El de la coloración, vamos, el tinte que llevaba Y por eso me lo hice después yo Que lo llevo así como rollo bandera En tres colores Pues bueno, el evento de Redken Me gustó muchísimo Veis que da una onda muy abierta Muy abiertita Hago lo mismo en este lado Pasa a la siguiente partición Como veis esta la he hecho hasta más o menos la mitad de la cabeza Pues la siguiente ya a la altura de la 100 Para dejar toda la zona del flequillo para lo último Igual lo parto hacia adelante Y sigo igual haciendo ondas hacia adelante y hacia detrás Y sigo igual haciendo no Y termino ya con la parte de arriba, abrimos la raya donde queramos, más bien donde quede Y sigo igual, lo que yo hago es que esta parte de aquí detrás, para que se me quede un poco más levantada y no se me aplaste Cojo el mechón en horizontal Y lo levanto con la plancha, de esa manera ya me da volumen y ya voy girando Para que me quede también con un poco de onda Y ya sigo con los laterales igual, hacia adelante y hacia detrás Y ya sigo con los laterales igual Bien, una vez hecho esto ahora es cuando le vamos a dar ese rollo surfero o de en plan peinado de mar No sé, bueno El producto es el Fashion Waves, el 07 Es como un agua de mar, o sea es como agua con sal Entonces el efecto que te deja en la onda es como si acabases de salir de la playa Entonces realmente reseca un poquito, bueno no es que te reseque el pelo sino que el producto es así Tiene como un acabado mate, por lo que si no os gusta ese acabado pues luego podéis dar un poquito de algún serum o tipo gloss para el pelo Para que se quede más brillante Entonces queda mate y le da mucha textura, eso sobre todo y como mucho volumen y mucho cuerpo, ahora lo vais a ver Entonces agito bien No lo he dividido hacia adelante pero voy a ir como por zonas Levanto Pulverizo un poco Dejo caer Para que me coja bien todo de medias a puntas Y ahora lo muevo Y bueno es como queda la onda Realmente si pudieseis tocarlo lo notaríais pues eso como sequito, algo más durito Pero veis que coge como mucho cuerpo Lo cual a mi me encanta porque como tengo el pelo tan liso Esta sensación me gusta mucho Le da muchísimo volumen al pelo Y como nos decía Natalia pues tanto para llevarlo así suelto que es como a mi me gusta realmente Ha apaciguado mucho toda la onda Pero se ve ahí pues eso, un pelo que está tratado, algo le pasa, está peinado O sea es un despeinado peinado, así como informal Desenfadado, me gusta esa palabra, desenfadado Y bueno pues eso como veis mucha textura y mucho volumen Me encanta este producto, ha sido como un descubrimiento brutal Veis que es que te haces un poco de onda con la plancha y ya No sé, es que queda A mi me gusta mucho Y lo que os decía Que se me va Lo que nos dijo Natalia es que sirve muy bien para que sea una base de peinado Para después hacer cualquier recogido Porque queda como pues eso, con mucho volumen y no sé, como que puede quedar bien en plan textura Para luego poder marcar un peinado encima Pero a mi me gusta mucho suelto Y veis, ha perdido mucho brillo porque queda mate A mi personalmente me gusta Pero lo que os digo, si os decidís a probar este tipo de productos Pues podéis utilizar después algún serum Así marcando un poquito las puntas Y de esa manera os dará brillo en el pelo Así que este es el peinado Y espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!